bienvenidos al canal de análisis técnico street un día más hoy hemos visto los mercados nuevas subidas pero como hemos visto durante estas últimas sesiones lo venimos a diciendo varias semanas en rebote que cuidado porque en el ibex 35 estamos viendo poquito volumen es decir no le podemos dar demasiada credibilidad a la subida que estamos viendo ahora de hecho mismo se encontraría en concreto el ibex 35 en una zona de resistencia muy importante alrededor de los 8800 puntos y puede que si no le acompaña el volumen las siguientes sesiones se acabe dando la vuelta hoy vamos a ver además tres acciones que son bank intertelefónica y santander que las tres como vamos a ver se encuentran una zona muy importante de resistencia una zona de resistencia que es una zona que puede ser un arma de doble filo y por qué porque es una zona que quizás si consiguen superarla pues puede que esas dudas bajistas que ahora mismo en el mercado se despejen y puede aumentar la subida con muchísima fuerza pero para superar esta zona de resistencia van a evitar mucho volumen porque si no entra ese volumen puede que al final acaben cayendo de nuevo en la zona de resistencia y formas en un doble techo vamos a analizar las tres acciones porque están muy interesantes la primera de las acciones que vamos a ver es bank inter veíamos como desde febrero cuando marcaba esos máximos en la zona de los 6 euros veíamos una corrección muy importantes que mandaba a la cotización prácticamente a mínimos anuales veíamos la operación muy interesante se recuperaba por encima de la media móvil de 70 sesiones que era clave para mantenerse al alza y de hecho hemos visto como los últimos meses de esta media mantiene esa tendencia alcista y ahora hemos visto ese último impulso hasta la zona de nuevo de máximos que veíamos en el mes de febrero pero fijaros lo que os comentaba ahora mismo el volumen en la subida que veíamos tras 6 euros venía acompañado con bastante más volumen del que estamos viendo ahora en las últimas subidas por ejemplo si tiramos aquí la rayita vemos como prácticamente todas las sesiones estaban por encima del volumen que estamos viendo ahora por lo tanto parece muy complicado que con este volumen con el que estamos viendo ahora mismo supere esa zona de los 6 euros si conseguirá superarla pues sí que verdad que entraría ya con mucha más fiabilidad la demanda porque no tendría prácticamente resistencias por delante ya que se encontraría en máximos históricos pero cuidado porque si ahora vemos que entra la oferta viendo que ese volumen con la demanda está siendo muy bajito podría tirar con mucha fuerza la cotización hasta la media móvil de 70 sesiones quizás la podría encontrar en la zona de los 5 40 siempre que se mantenga la cotización de bank inter por encima de la media móvil de 70 sesiones no deberíamos perder de vista la zona de máximos porque la tendencia alcista se podría mantener pero ojito porque si vemos que pierde la media 70 y es una media que vemos ha sido muy importante durante los últimos meses podría caer con mucha fuerza en la cotización y de nuevo volver a sus mínimos que veíamos en marzo pero de momento vamos a ver estas dos últimas sesiones de la semana si consigue romper esa resistencia en los 6 la siguiente de las acciones es telefónica ya venimos viendo los últimos meses como en la tendencia alcista es buenísima de hecho desde el año 2020 vemos como esa tendencia alcista se ha mantenido veamos una pendiente bastante más positiva en el mes de marzo y abril con esa subida hasta la zona de los cinco euros y desde esta zona vimos luego una corrección una corrección que no ha llegado hasta esa media móvil de 70 sesiones que podría actuar como soporte pero vemos como hizo una especie de triple suelo en la zona de los 460 y de nuevo en la cotización se ha ido directa hasta la zona de los 5 euros la verdad que la sesión de ayer fue muy buena vimos una subida importante del 2,24 por ciento con un volumen muy buena al alza y de hecho si hoy hubiéramos visto un volumen como el que vimos ayer acercándose a la zona de los 5 euros pues hubiera sido muy buena señal y una señal de que podría continuar al alza pero fijaros la secada de volumen que ha habido y de hecho cuando se ha acercado a la zona de los 5 euros la cotización ha salido totalmente repelida de nuevo hacia abajo veíamos una subida en principio de un 2 por ciento aproximadamente no llegaba a ello pero al final de la sesión ha acabado cerrando un 0,72 positivo dejando una clarísima vela de indecisión y una vela indecisión en una zona de resistencia tan importante no es para nada una buena señal y si esto acompañamos que el volumen ha sido muy bajito pues cuidado porque si ahora no consigue entrar volumen con las siguientes sesiones y rompe esa resistencia podría caer ahora y así hasta la media móvil de 70 sesiones que es que es verdad que podría encontrarla en la misma zona de soporte la zona de 460 donde ya se apoyó en el mes de mayo por lo tanto puede que ahora veamos un movimiento lateral si no entra el volumen desde los 5 euros hasta los 460 cuando rompa este movimiento lateral es cuando dejará clara las intenciones de si podrá mantenerse al alza de nuevo o si por el contrario perderá esa buena tendencia alcista que no hay marcando la cotización desde los últimos meses y consiguiera superar la zona de los 5 euros quizás podría poner el siguiente objetivo en la zona de los 540 donde tiene una zona de resistencia y de soporte muy importante anterior a esas caídas que veíamos del coronavirus mientras que si pierde la zona de los 460 pues puede que se marche hasta la media móvil de 200 sesiones como ya lo hizo en el mes de marzo eso sí mientras no pierda la media de 200 sesiones podemos ver cómo la tendencia alcista podría seguirse manteniendo en el medio largo plazo y la última de las acciones que vamos a analizar es santander hay que poner al contexto que ya desde las últimas veces que lo analizamos decíamos que desde el mes de febrero podría haber comenzado una tendencia bajista en el gráfico y por qué pues porque veíamos claramente una formación de máximos y mínimos de crecientes y ahora la última vez que analizábamos encontrar la zona de los 2.65 decíamos que muy importante que se contuviese desde esta zona para ver un nuevo impulso alcista porque si la perdía podría irse de nuevo a formar nuevos mínimos de crecientes en el gráfico por lo tanto ahora tenemos una situación de duda de la situación de duda que se podría resolver en las siguientes sesiones y por qué pues porque ahora la cotización después de ese impulso como he visto desde los 2.65 se ha marchado hasta la media móvil de 270 sesiones y son dos medias móviles que ya actuaron como soporte durante los meses de marzo y de abril por lo tanto ahora son muy importantes porque si consigue superarla se abriría la puerta de nuevo hasta la zona de los 3.20 como ya vimos en esos meses de marzo y abril pero ojito porque si ahora no consiguen mantenerse al alza las siguientes sesiones y superar la media móvil de 270 sesiones pues podría caer de nuevo a la zona de mínimos de 2.65 y daría continuidad a esa tendencia bajista así que es verdad que la sesión de hoy ha entrado más volumen del que veíamos en las últimas sesiones pero la vela que ha dejado no nos acaba de convencer del todo podría ser una especie de vela de indecisión y se debería confirmar al alza las siguientes sesiones si vemos que la cotización consigue superar los tres euros la siguiente sesión por lo tanto hoy hemos visto tres acciones que son tres acciones que se encuentran en zonas clave de resistencia al igual que se encuentra el ives 35 puede ser un momento que marque un antes y un después porque puede que en esta zona se demuestre si lo que hemos visto hasta ahora en el mercado ha sido una corrección importante y por lo tanto volveríamos a esa zona de máximos o si simplemente es de nuevo un rebote dentro de una clara tendencia bajista yo me quedaría más por lo segundo pero en este mundo ya sabéis que nada se sabe así que nos tenemos que mantener alerta y vigilar los mercados para saber qué es lo que puede acabar sucediendo es decir lo importante no es adelantarse a los mercados sino saber leer los gráficos para saber en esos momentos clave qué es lo que puede acabar sucediendo cuando veamos las señales en el gráfico así que nada esto ha sido todo por hoy espero que sean resulta interesantes estos tres análisis diarios lo que hemos visto en el vídeo de hoy no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico nos vamos a ver mañana de nuevo con ese último vídeo de los análisis diarios de la semana y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día